Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias señora Presidenta. Miren, yo pedí esta cuestión de privilegio porque quiero llamar la atención sobre una serie de sucesos que se vienen desenvolviendo y que creo que son agravios al conjunto de la población trabajadora y especialmente de la juventud y a los familiares de los casos de gatillo fácil que venimos denunciando, por supuesto, gobierno tras gobierno, pero especialmente en este último periodo que durante la cuarentena ya se vienen contabilizando más de 102 casos. Y me refiero a la ratificación de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires luego del alzamiento y esta suerte de rebelión policial que no sólo reclamó y obtuvo un aumento en sus ingresos sino que indudablemente la negociación también implicó la impunidad para la policía bonaerense no sólo en relación al conjunto de los casos en los que es protagonista clara de los casos de represión sino también especialmente en el caso de Facundo Astudillo Castro cuya desaparición seguida de muerte tiene claramente el sello de la responsabilidad de la bonaerense. Esto es muy grave porque no es un rayo en cielo sereno no es un tema que solamente se reduce a la presencia de Berni hemos tenido a la policía de la ciudad atacando a las enfermeras que reclamaban por sus derechos y tenemos al jefe del ejército recorriendo las unidades militares haciendo una reivindicación de sus muertos luego de haber tenido que borrar el tuit donde reivindicaban el mal llamado operativo independencia se reivindicaban una acción contra la población civil brutal en la provincia de Tucumán. En este sentido, tampoco es un rayo en cielo sereno que ayer en el juicio que se está siguiendo por los crímenes de lesa humanidad en el caso conocido como Brigada de San Justo el abogado defensor de los genocidas haya amenazado a las querellas con un acto claramente intimidatorio. Todo esto tiene una relación es la relación de los que preparan las fuerzas de seguridad si todo el resto del operativo de contención frente a los reclamos populares falla y esto es importante porque estamos en el marco de una devaluación en curso estamos en el marco de una inflación que se sigue desenvolviendo y de paritarias suspendidas o con oferta cero para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores y estamos en el marco de un presupuesto, un proyecto de presupuesto donde por supuesto se toman indicadores que no tienen nada que ver con la realidad y a la pregunta sobre qué va a pasar con los salarios la respuesta fue bueno, veremos. Y acá el problema es que la desvalorización de los salarios la suspensión de las paritarias o el freno a las resoluciones y a las negociaciones paritarias como acaba de ocurrir con los universitarios nacionales o con la oferta cero en la provincia de Buenos Aires acompañan la situación también de los jubilados y de los desocupados cada vez más gravosa. Entonces yo quiero cerrar esta cuestión de privilegio planteando que más que nunca reclamamos juicio y castigo a todos los responsables de la represión y los agravios contra el pueblo y defendemos la organización y la intervención independiente de las y los trabajadores para defender cada uno de nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, diputada.